Contra China, Estados Unidos quiere construir el mayor puerto pacífico del sur en Perú. Vamos a ver el video, luego entramos en contexto. Si tú no viste el video anterior, feliz año nuevo, muchas bendiciones y espero que este 2024 te vaya genial. Ya tu chau. En los últimos años, Latinoamérica se ha convertido en un factor cada vez más importante en el comercio mundial, y esto dicen las cifras. Son alrededor de 1.5 billones de dólares en valor de exportaciones los que salen de esta región. Llegando cada vez a nuevos picos históricos, caracterizados principalmente por el sector de los minerales, la energía y los hidrocarburos, la agricultura y ganadería, así como una creciente industria, tecnología y ensamblaje. Por lo que para consolidar el papel de exportaciones que salen de Latinoamérica, la función de los puertos debe ser extraordinaria, así como un eje clave. Durante muchos años, los países de esta región han presentado ciertas dificultades, al momento del intercambio comercial con el mundo, puesto que en el casi total de los casos, los puertos que estos manejan, o bien no tienen la capacidad técnicas necesarias, o bien no se encuentran en ubicaciones estratégicas. Esto ha llevado a un constante retraso y de igual manera a mayores costos de los productos en el mercado. Actualmente, Sudamérica cuenta con alrededor de 440 millones de habitantes, donde naciones como Brasil son un fuerte motor de desarrollo y comercio en esta parte del mundo. Y precisamente por estas características y oportunidades comerciales es que nace la idea de tener una autonomía continental sobre el transporte marítimo de bienes. A inicios del siglo XX, el Atlántico Norte era el centro de comercio mundial, puesto que países de Europa y Norteamérica concentraban el mayor peso económico en ese entonces. Ya para 1970 e inicios de este nuevo milenio, la balanza comercial se fue trasladando al Pacífico, ya que países como China, al día de hoy, son el mayor artífice comercial del mundo. De los 10 puertos con mayor tráfico del mundo, 7 están en esta nación y los otros 3 en Asia también. Esto simple y llanamente deja en claro que el nuevo mayor foco de desarrollo económico en el mundo está en el Pacífico, sumándose a China, las demás naciones como Japón, India, Indonesia, Corea del Sur, Rusia o los países del Golfo Pérsico, son quienes mantendrán una mayor participación en el mundo durante las próximas décadas. Entonces, a medida que esto sucedía, la balanza comercial en los países de Latinoamérica se inclinaba con China, esto por obvias razones. Mientras mayor es el desarrollo del gigante asiático, mayores son las necesidades de materia prima y otros insumos. ¿Y qué mejor aliado para esto, que Latinoamérica? Ante esta demanda, las exportaciones de estos países son cada vez más a China. Llegando solo en 2022 a una cifra récord de 500 mil millones de dólares, como intercambio comercial, siendo así el mayor socioeconómico de esta región, por encima de los Estados Unidos. Ante esto, la necesidad de poder transportar bienes vía marítima es cada vez mayor, sin embargo, existen limitaciones frente a esto. A lo largo del litoral americano, frente al Pacífico, solo existen dos puertos con capacidad de recepcionar los mayores buques del mundo. Long Beach en California, y Manzanillo en México. Por lo que son considerados hubs portuarios, ya que gran parte de las exportaciones de Sudamérica, con destino a Asia, pasan por aquí, mediante el cabotaje. Lo que obviamente constituye un mayor costo y tiempo, puesto que las exportaciones de países como Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay no cuentan con una salida marítima al Pacífico, resaltando Brasil, ya que es considerado un gigante económico mundial. Pero esto no solo queda ahí, si bien en años pasados, Chile ha sido un gran punto de referencia para llevar a cabo puertos que puedan abastecer este tipo de demanda, la geografía de su litoral, no se lo permite, puesto que el calado más profundo con el que cuenta este país es de 15 metros, y está ubicado en el puerto de San Antonio. Pero entonces, surge una gran oportunidad en el Perú que pretende cambiar el destino comercial de Latinoamérica. Como ya es de conocimiento internacional, China ya puso en marcha la construcción de un megapuerto, en la costa norte del Perú, el puerto de Changkai. Este con capacidades de mayor dimensión con respecto al puerto del Callao, que es el principal del país. Changkai ha sido diseñado principalmente para la demanda minera que hay entre el Perú y China. Sin embargo, las características de este, concluyen que tiene una capacidad mayor, ya que el solo hecho de exportar minerales sería desaprovecharlo. Por lo que, empresarios de Brasil, Colombia, Ecuador, una importante portavoz chilena, han dado a entender que Changkai sería una opción más beneficiosa, para poder exportar mercancías a todo Asia o el mundo. Ya que el mismo representante de la empresa Costco Shipping, quien está a cargo del proyecto, afirmó que Changkai será una puerta de Sudamérica al resto de Asia, ya que conectará directamente Oriente con este lado del mundo, sin necesidad de zarpar en puertos norteamericanos. Añadiéndose que reducirá el tiempo de 45 días a tan solo 28 días desde Brasil y 10 días desde las costas peruanas, dejando de lado el canal de Panamá. Y es que sus características técnicas así lo permiten. Bueno, yo voy a leer varios comentarios y tú me respondes lo que tú opinas de lo que dicen las personas, ¿ya? Dice una persona, mano de obra para la construcción, puesto de trabajo para profesionales técnicos. Claro, porque se supone, bueno, no sé si él quiso decir manos a la obra para la construcción, porque hasta donde todos tenemos entendido, ya estamos en 2024, se supone que este año entregan el puerto de Changkai, porque ya lo están haciendo, hasta donde sé creo que están a más de la mitad. Y obviamente esto va a generar muchísimo más trabajo y va a generar una gran inversión hacia ese país, más de la que ya tienen, porque casi, si mal no me equivoco, el 60% de la inversión para este puerto la ha hecho China. Dice otra persona, Ugi, el gran comercio entre países está girando del Atlántico al Pacífico. Es lo que estaban explicando en el video. Antes había un periodo de tiempo de 45 días que ha bajado, baja 30. Y luego hay un periodo en el que se ha disminuido que solamente hayan 10 días. Entonces, hubo una frasecita que yo dije en un video, que es algo que nos enseñan a todos, como economistas, el tiempo es dinero. Entonces, si tú puedes disminuir el tiempo, incluso en muchas cosas a nosotros nos enseñan que es bueno bajar el costo de la mano de obra, pero no tirarlo al piso, porque te expones a que la mano de obra sea mal realizada, por buscar lo más económico. A su vez, también es bueno no desbaratar o no poner en el piso la materia prima con la que se va a fabricar. No buscar variables, sino que sean casi siempre, vamos a decir, si es otra vez no un lápiz, sea la madera original. No bajarle el costo a la madera y buscar otro tipo, porque entonces ahí es donde ya no tienes un buen producto. Entonces, siempre es bueno eso. Dice otra persona, Ugi, si China no hubiera invertido en Chiang Kai, nunca estaría Estados Unidos interesado en invertir en el Perú. Hay que aprovechar eso para el desarrollo del país sin condiciones. Claro, es que entre China y Estados Unidos son básicamente como Ñoño y Kiko. Es como que Kiko viene con la pelota. Me van a comprar una pelota cuadrada, me van a comprar la pelota cuadrada, viene Ñoño y sí llega con la pelota. Claro, claro, es verdad, es verdad. Son como así, ¿no? Entonces es como que, ah, Estados Unidos volteó más la cara hacia nosotros, porque lo que pasa es que acá hay un tema, ¿no? Nosotros tenemos estos tratados comerciales con Estados Unidos hace un tiempo, pero sí, nosotros no somos ciegos para no saber que se están aprovechando de nosotros también hace bastante tiempo, y nosotros no obtenemos más que podríamos obtener mejores negociaciones y mejores beneficios para nosotros como peruanos y como exportadores, ¿no? Porque como importadores tampoco es que haya mucho beneficio. Hay, pero no son como, en todo caso, como deberían. Deberían de haber mayores beneficios. Pero en el caso de China lo que ellos han hecho es ver la oportunidad y hacer la inversión, ¿no? Entonces ellos están haciendo la inversión, no solamente como porque dicen, ah, vamos a ayudar a Perú. No, tampoco seamos inocentes en eso, ¿no? Nosotros también tenemos que aprovechar la oportunidad de esa inversión, pero básicamente ellos han hecho eso buscando un beneficio para ellos. Claro, porque nadie es ciego para no saber que nosotros, nosotros estamos, como aquí dice, la base, ¿no es cierto? Estamos abajo. Pero del puerto de Changkai van a llegar casi todas las importaciones que hagan los demás países de Sudamérica. Entonces, en menor tiempo. Y eso es lo que China quiere. Entonces, tampoco es decir, ah, no, yo soy bien bueno con Perú y Perú es mi amiguito. Entonces, ahora vamos a invertir en ellos. Ellos también han buscado su beneficio, que de eso se trata. Ahora, lo que nosotros, como peruano, como gobierno, como lo que tienen que hacer es también sacarle provecho a esta inversión. Por ejemplo, si bien es cierto, de repente puede hacer, no sé si estar así, porque no he leído las bases de las empresas que se vayan a instalar o que se vayan a establecer, pero podrían ser o esperemos que la mayor cantidad de personal que contraten sea peruano. Así generen mucho más puestos de trabajo, ¿no? Hay muchas empresas, como pasó en el caso, por ejemplo, de una minera grande que fue Sauder Perú, que cambió a ser de mexicanos y sacaron a todo el personal que había y trajeron a su propia gente. Entonces, esperemos que no se maneje de esa forma, sino que las empresas que se establezcan, quizás, por eso te digo, no he leído esos estatutos que sé que en algún momento se publican, menos ahora que hemos estado enfermos los dos, pero que establezcan que la mayoría, en todo caso, de los trabajadores, a pesar de ser empresos, sean peruanos y obviamente deberían de ver las horas de trabajo y todo lo demás. Bueno, porque eso es un puerto, por favor, en aviación, en aduanas, no existe feriados ni domingos porque, aunque no haya atención al público, la carga sigue llegando y la gente tiene que estar ahí, el personal tiene que trabajar. Entonces, ahí tiene que haber un acondicionamiento de los sueldos, de trabajar, de los pagos dobles si trabajas en feriado, perdón, triples si trabajas en feriado, las horas extras, dobles si trabajas de noche. O sea, tiene que haber un montón de cosas que se tienen que establecer, pues, ¿no? Ok. Con Chancay y Corío, incluido el tren rápido de la costa, Perú no tendría competencia en el Pacífico Sur. ¿Esta obra le conviene a toda Sudamérica? Claro, en realidad, una vez que se terminen todos los proyectos que están, por lo menos Chancay ya está bastante encaminado, nosotros vamos a hacer, como quien dice, el punto del centro de la máquina de operaciones. O sea, acá van a estar, ¿cómo se llaman? Sordon y Alfa. Todos los Power Rangers van a estar alrededor. Perdón, son dibujitos de mi época. Entonces, este va a ser el Salón de la Justicia, Perú. Y aquí se va a hacer el mando de operaciones, pues, ¿no? De aquí es todo. Y todos van a tener que venir y decir, ya, pues, Perú, ¿a cuánto me dejas el flete? O sea, flete está bien, o sea, suena gracioso, pero así se llama, pues, fletes son los que te cobran. Óyeme, Ugi, yo dije que este era el último mensaje, pero hay uno que tú, óyeme, tú como peruana tienes que leer, que es este, porque me llamó mucho la atención. Espérate, ¿dónde está? ¿De arriba? No, ¿dónde está? Este, este, ese, léselo, léselo a la gente. Después no me estén funando por decirle surasa. Esto dice el mensaje. Dice así, ya era hora que los gringos se desahueven e inviertan en la región, ya que siempre el equilibrio se debe dar. Es cierto, te estoy diciendo que los gringos de mier... Perdón, de los gringos. Que los gringos son así. Es como que ya te ven que estás comiendo... Supongamos que ellos solamente venden su chupetín marca banderita y tú compras, empiezas a comprar un chupetín marca casita. Entonces ellos ven que empiezas a consumir más el otro chupetín y ya no estás consumiendo el de ellos. Carajo, te sacan la versión del estrellita 2.0 más barato para que tú también lo compas. Así me mueve, así me mueve. No pueden con ellos, no pueden. Ellos no pueden perder. Bueno, señores, hasta aquí el video. Dejen su like, suscríbanse. Perdonen que nosotros sonamos así como un poquito apagadito. Ustedes saben que nosotros somos como más prendidos, pero es que la gripe no tiene full. El malestar lo tenemos todavía es. Así que nada, mi gente, dejen su like, suscríbanse. Esto es Geneco Show junto a la Oogies.